Bienvenidos hermanos, a celebrar nuestra Eucaristía en esta última semana de pareja. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos que acompañe nuestra Eucaristía y la vida de todas las personas que se acogen a nuestra oración en este año. En el nombre del Padre, y del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la gloria de Cristo el Señor que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Amén. Ponemos en manos del Señor con convenciones que ofrecía a todos nuestros hermanos de la comunidad parroquial, a todos nuestros amigos, a todas las personas que oran por nosotros. Por todos ellos, por las personas que nos ayudan a sostener nuestra comunidad parroquial, que nos enfrentan a su sobreparroquial. Oramos también por ellos y por toda esta situación que deben entender en el ministerio, en esta pandemia, que es otra luna. Oremos por todos, por los enfermos, por sus familiares, oremos también por tantas personas que quieren que atender esta situación. Hermanos, para celebrar un amén de su sagrado misterio, reconozcamos con humildad que somos pecadores, que somos débiles, y pidamos al Señor que perdone nuestros espalos y nuestros pecados. Señor, yo comienzo, al Señor de los hermanos, y a mis queridos hermanos, que he de cada uno de pensamiento, palabra, palabra y gracia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso suplico a la Santa María y el querido, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí, ante Dios, Jesús, Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdónenme sus pecados, a los cielos, a la vida y a la vida. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, hiciste linaje de Cristo sacerdoso real a todos los renacidos en el mismo. Concelos querer lo que nos manda y poder hacerlo para que el Señor llamado a la vida eterna tenga un mismo apellido en sus corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor, nuestro Hijo, que vive y venga contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los signos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios. Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios. Esto dice el Señor Dios. Recogeré a los siglos de Israel de entre las naciones a Moteanío, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en el monte de Israel. Un solo reino, en el monte de Israel, en el monte de Israel, en el monte de Israel. Ya no serán las naciones, ni volverán a dividirse en los reyes. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los locales de la realidad y en los cuales pecarán. Los modificaré, ellos serán mi pueblo y pues seré su Dios. Mi siervo David será su reino, el único pastor de todos ellos. Caminarán siempre mis preceptos. Cumplirán mis transcripciones y las comprarán en práctica. Habitarán en la tierra que no diga mi siervo Japón. En la caridad de sus padres, haré habitar a ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los modificaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra y caer cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Reaná a Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su pueblo. El Señor nos guardará como un pastor a su pueblo. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor anuncia en las islas remotas, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rueda. Este Señor nos guardará las cosas de su corazón. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte, vendrán con afirmaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. Este Señor nos guardará las cosas de su corazón. Entonces se alegrará la danza y la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Este Señor nos guardará las cosas de su corazón. Tu palabra es la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ellas te haré. El Señor esté con ustedes. Cuando estoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los humos sacerdotes y los fariseos convocaron en San Edil y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos siglos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él y vendrán a los romanos y nos destruirán el lugar santo de la nación. Uno de ellos, Califaz, que era su sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no entienden mi palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser su sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron la reunión. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región de Sina, al desierto, a una ciudad llamada de Acaína, y pasaba de allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba a la pastra de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la pastra para preguntarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban, ¿Qué les parece? ¿Vendrán a la fiesta? Los unos sacerdotes y fariseos habían mandado, y el que se enterase de dónde está, les avisarán para aprender. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. El Evangelista San Juan, queridos hermanos, nos presenta esta realidad muy dura y muy duela de los días anteriores a la muerte de Jesús, de cómo se planeaba la muerte del Señor, y cómo para algunos era necesario, era casi una sentencia anunciada, una muerte que no se podía evitar, que tenía que acontecer, que tenía que evitar, cómo planea, y cómo siente que es casi obligación, evitar la vida a Jesús, por muchísimas razones. Pero la principal es la que aparece en el comienzo de la batalla de la historia, porque ahora ya se siente, y de pronto muchos lo van a seguir, y entonces vendrán los romanos y nos destruyen, nos destruyen el país. Es un miedo político, un miedo de estar, lo que tienen estos judíos, y el motivo central para atacar a Jesús. No es otro el mundo quien miedo, quien pavor, por las acciones que va realizando Jesús, por los signos que va mostrando Jesús, le tiene miedo, le tiene pavor, y la única manera de callarlo, es quentando la vida. Queridos hermanos, estos signos que vamos encontrando en la palabra de Dios, el salmo, y la respuesta que hemos dado nosotros, hemos dicho, el Señor nos guardará en la pastora su rebaño, es un salmo del antiguo, esta mente. Yo creo que Jesús lo proclamó muchas veces, y por eso lo que le proclamó, es que va aceptando, esta cruz, esta situación que se le va presentando, y que Él está enterando lo que quiere hacer con Él, pero no huye, sino que se guarda en su Padre Dios, se recogia en su Padre Dios. ¿Quiénes hermanos, nosotros, los cristianos, los balonizados, en el mundo que creo, en medio de esta situación tan difícil que vive el mundo, esta pandemia, nosotros los cristianos, no podemos tener miedo. Jesús no lo pudo, en un momento, más difícil, que el que estaba viviendo nosotros. Él sabía, que, me iban a dar la vida, y no tiene miedo. Se pone en manos de su Padre Dios, sabe que, Él puede pasar a su rebaño, Él, en Él, como, mi esperanza, Él es mi cuerpo, Él es mi defensa, lo afirma, el que sabe, pero lo va a afirmar, siempre, el Señor Jesús, en un momento, tan difícil, de, de, de la entrega de su vida, por toda la humanidad. Nosotros, los cristianos, queridos hermanos, quienes estamos en nuestro aspecto parruquial, pero quienes están en nuestros hogares, y participarán en un mundo de esta Eucharistía, la invitación de la Palabra de Dios, pero la invitación de nuestra Iglesia, en el mundo entero, es, al estar en un mundo, de carne, de oración, de revisión de nuestra vida, pero de enorme esperanza, de una gran esperanza, que es a lo que nos enseña el Señor Jesús, en este texto del Evangelio, de San Juan de Estéreo, en el mundo, en el Jacobano, y sabe que va a matar la vida. Nosotros, estamos, queridos, libres, todos, queridos, toda nuestra comunidad parruquial, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos, estemos, todos libres, de esta situación, de esta pandemia, y que, al estar libres, queridos, todos nosotros, todos los, los que después participen, de esta Eucaristía, de sus hogares, o estén participando, en estos momentos de hoy, tenemos que ser, los esperanza, fortaleza, para todos nuestros hermanos, hay muchos hermanos, en sus hogares, angustiados, por muchísimos motivos, por la parte económica, por su trabajo, por su salud, por la salud de los familiares, porque están lejos de nosotros, por tantos motivos, hay muchos hermanos, desesperados, cansados, de este encierro, de sus hogares, pero, recuerden, sufrir, y repito, nosotros, tenemos la gran fortaleza, en la palabra, del Señor, y de la Eucaristía, nosotros, los cristianos, no vamos a nosotros, nosotros, tenemos, en la palabra, y en la Eucaristía, nuestro alimento, y nuestra fortaleza, para iluminar, a nuestros hermanos, para, apoyarlos, para iluminarlos, unos a otros, para socorrernos, y para apoyarlos, unos, en la oración del otro, y todos, unidos, en el mismo Señor Jesús, que nos convoca, a la Eucaristía, aunque nuestras bancas, del templo, están vacías, yo siento, cada día, que ahí están, todos los hermanos, de la comunidad, para apoyar, y cada uno, a mí, a mis vecinos, también, también, en este templo, la oración, por mis hermanos, en las parroquias, donde Dios me ha llevado, en estos, muchos, gracias a Dios, años, que se hacen, no solamente, en nuestra comunidad, es la idea, aquí, caben, todas las comunidades, todos los amigos, son todas las personas, que Dios ha puesto, el camino, a lo largo de la vida, social, y también, lo creemos, y oramos, por todas las personas, que oran, por nosotros, porque muchos, oran, por nosotros, entonces, es una oración, que se cruza, y que debe, fortalecer, la vida de todos los cristianos, de todos nosotros, al iniciar, mañana, la semana santa, que sea una semana, de familia, oye, alguien me decía, en la oficina, parroquial, me decía, una persona, en esta parroquia, padre, yo creo que esta va a ser, la mejor semana santa, que vivamos, ¿por qué? ¿por qué? le pregunté, ¿por qué va a ser, porque vamos a estar, quietos, vamos a estar, sin afanes, sin afanes, de correr para el templo, para conseguir, impuestos, en el templo, sin afanes, de que nos toca ir, a preparar, un paso, de tal, imagen, de tal cosa, sin carreras, porque no vamos a salir, al carrer, en transporte, a correr, a buscar transporte, muy temprano, también, con el suelo, del bebé santo, porque, vamos, no vamos a estar, apanados, porque qué vamos a comer, en esta semana santa, cuántas visitas, vamos a tener, es posible, que como vamos a estar, sin afanes, sea, nuestra mejor semana santa, de nuestra vida, quiera Dios, que sea, ser queridos hermanos, que unidos, en la oración, y unidos, en esta semana, en la preparación, de la pasto, del Señor, sea, realmente, un momento, unos momentos, de encontrarnos, con el Señor Jesús, con su palabra, y con su misterio, de su pasto, en su muerte, y su resurrección, puestos en sus manos, vamos a seguir viviendo, nuestra apreciación, poniendo en mano del Señor, todas las necesidades, del mundo entero, todas las urgencias, todas las necesidades, de nuestros hermanos, y nuestras propias necesidades, en el altar del Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, dentro del universo de este Padre, no todo de la tierra y como a todo el mundo, que recibo de tu generosidad y ahora representamos, Él será para nosotros, Padre, y bendito sea, Señor, Señor. Bendito sea, Señor, dentro del universo de este Padre, bruto de la tierra y el trabajo de los hombres, y recibo de tu generosidad y ahora representamos, Él será para nosotros, Padre, y la salvación. Bendito sea, Señor, por siempre, Señor. Bendito sea, 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 Señor. Señor, que la ofrenda de nuestro ayuno sea agradable, y que nos purifique y nos haga dentro de tu gracia, para que nos conduzca a la manera de un alza prometida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Que le hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro Dios salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria. Y en el poder, y en el poder inefable de la cruz, resplandece. El poder crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles, con los santos, y con todos los coros celestiales, llenos de alegría, te aclamamos diciendo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que están viviendo en todo esto sobre la emoción del Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando debes ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pano. Dando gracias a bendito, lo partió y lo llevó a su discípulo diciendo. Tomar y comer todo de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la sierra con los mercados, y dando gracias a bendito, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomar y beber todo de él, porque este es el caldo de la sangre, sangre que será entregada por vosotros y por muchos para el perdón de los mercados. Hacen esto en conmemoración de Dios. Señor, Dios mío. Este es el cielo de la fe, Cristo nombre y Dios. Hacen esto en conmemoración de Dios. Señor, Carlos. Al celebrar ahora en gloria, la muerte y la resurrección de tu familia, te ofrecemos el par, la vida y el carren de esta ongación. Y te damos gracias, porque nos ha sentido de servir de tu presencia. Te pedimos un Boltamente, que el Espíritu Santo estvoremos en la unidad. A todos han participando del fuego encontrarse entre Jesús. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo ruedo y con todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad Recuerda, Señor, a tus hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos a tantas personas que nos han servido en la vida y ya pasaron a la casa del Padre Oremos por ellos Ahí, Dios, que llamaste de este mundo a tu presencia Consuelos que así como han compartido ya la gloria de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Ten en este incórdia de todos nosotros, los congregados aquí Los que participen de esta Eucaristía y de sus hogares Y de todos los que se acogen a nuestra oración en esta Eucaristía Nuestros servidores en la Comunidad de la Portiana, en este entero Nos ayudan a sostener nuestra comunidad parroquial en la oración, en la fraternidad, pero también en el económico En esos obras parroquiales que nos ayudan tanto a sostener la paz económica de nuestra palabra Por todas las personas que oran con nosotros Por nuestra iglesia Por nuestra bendición de la humanidad Y así, con María la vida, el madre de Dios, su madre nuestra Con su esposo San José, modelo de esposos y de padres Con los apóstoles Con San Elinero, nuestro patrón en la Comunidad de la Portiana Y nunca nos vivieron en tu amostrada de grandes tiempos Merezcamos, por nuestro Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, por el bien A ti Dios Padre, lo impotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido grabado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos por él, con fe y con gran esperanza en este día Padre nuestro Señor, que estás en los cielos Sanificado, que se nos ha dado Venga a nosotros tu reino Haga siempre como cantar en la tierra como en ese cielo Danos hoy a nuestro padre cada día Perdona nuestras despencias Como también nosotros perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer en la respiración Y líbranos del mal Líbranos de todos los malos, Señor Y concedo la paz a nuestros días Para que ayudados con nuestro misericordio Vivamos siempre libres de pecado Y de perdida de la hora de preocupación Mientras esperamos la gloriosa medida de nuestro Dios Están a la hora de Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz suplente, mi paz es hoy No tengas en cuenta nuestros pecados con la fe y es Y conforme tu palabra, conceden a la paz y la unidad Tu que eres el reino con los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es de siempre con ustedes En contra del Espíritu En el Espíritu de Cristo, el Señor en sus pecados hermanos Es paternalmente el signo sincero de la paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Hermanos, este es Jesucristo el Señor El Cordero de Dios que pide el pecado del mundo Dichoso nos invitamos a esta iglesia en este día Señor, nuestro Señor Señor, nuestro Señor Y tu eres el reino con los siglos de la casa Y tu eres el reino con los siglos de la casa Gracias. 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 Oremos. Suplicamos a tu majestad Señor. Que así como nos mudres con el sacro santo al tiempo del cuerpo y la sangre de ti. Nos hagas parte a parte de tu naturaleza y por tu Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La agradecerles su presencia y también a quienes puedan participar en directo o después de estas celebraciones. Señor, les acompañe el día siguiente. Quiero recordarles algunos horarios de esta próxima semana de lleno. En el día de mañana tendremos dos Eucaristías en el Domingo de Ramos. También para que podamos participar en un grupo no mayor del grupo que estamos. No se puede. Tenemos que ser parte de la solución de las dificultades y ser parte del problema. En el día de mañana. Por ello, es el rutino que está hoy. En el día de hoy son personas, tres personas más y no más. Así viviremos nuestro Domingo de Ramos. A las doce del día y a las seis de la tarde. Si Dios nos permite. Por favor. Esos dos duranos. Doce del día y seis de la tarde. Nuestro Domingo de Ramos. Tendremos Eucaristías a las seis de la tarde, el martes y el viernes por sábado. Si Dios nos permite. Si Dios nos da la salud. Martes y el viernes por sábado. Eucaristías a las seis de la tarde. Si Dios nos lo permite. Puede pedir sus instituciones también para esa celebración. El jueves santo, a la hora que agarra esa celebración del jueves santo. El día sacerdotal. El día del mandamiento del amor. La institución de la celebración de Cristo. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. El viernes. El día de la celebración y muerte de Dios de Jesús. Tendremos nuestra liturgia del viernes santo. A las tres de la tarde. A la hora. Normalmente que pide la iglesia. Que se celebre nuestro viernes santo. A las tres de la tarde. Todo aquí es un tiempo para la mañana. El sábado santo. El sábado santo. Nos congregaremos para celebrar nuestra vigilia pascual. Con lo que se puede celebrar en la vigilia. El domingo de pascual. El domingo de pascual. Nosotros yapos. El domingo de pascual. En primer lugar. Dios les paga a la persona que nos está ayudando, que nos está haciendo de enlace entre la parroquia, la comunidad y los amigos. Muchas gracias. Dios les paga. 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 Dios les paga.